Recientemente, Fabián Hassan Lobo Arguello, estudiante de odontología, asumió sus funciones como nuevo presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Costa Rica. Sus principales ejes de acción se basan en la defensa de los derechos humanos y la representación de toda la población estudiantil. Bueno, nuestro principal reto sería siendo la lucha por la educación superior pública de calidad ante un nuevo gobierno, un nuevo partido político que no sabemos cuál será su posición al respecto con el financiamiento de las subpúblicas y además crear un sentido de pertenencia y identidad con las generaciones que estuvieron en la virtualidad y a las cuales la pandemia les robó ese sentido de pertenencia y identidad que se nos crea cuando ingresamos en los primeros años de universidad con actividades artísticas y culturales que nos involucran muchísimo con la U pública. El presidente de la FEUCR también mencionó el valor de los movimientos estudiantiles a través de los años. Bueno, los movimientos estudiantiles a nivel mundial siempre han sido una fuerza transformadora de las sociedades, a nivel regional también lo ha sido y en el caso de Costa Rica con la Federación de Estudiantes de la Universidad de Costa Rica y los otros movimientos estudiantiles destacamos como un hito la lucha por Alcoa, la lucha por el Combo de Lice, ¿verdad?, como patrimonio este costarricense, la lucha por el TLC también fue una de las grandes luchas que hemos logrado y en la que hemos resistido como una fuerza, ¿verdad?, que defiende al Estado Social de Derecho para que garantice las condiciones óptimas y la estabilidad social de este país. El nuevo dirigente de la FEUCR es estudiante becado y cuenta con la categoría de beca más alta que otorga la Universidad de Costa Rica. Además, estudia la carrera de Administración en la Universidad Estatal a Distancia y está a un semestre de culminar la carrera de Odontología en la Universidad de Costa Rica. Traducido por Marie Arias